¿Qué es el grupo de empresas de Druin Expo? Druin Expo lo que hace es presentar un grupo de empresas de todo el mundo, es un grupo importante, vamos a llegar quizás a los 250 expositores, que presentan soluciones de medio ambiente, soluciones dirigidas a cuatro segmentos muy importantes, uno que es la parte de desechos, todo lo que son residuos y su tratamiento, cómo se confinan, cómo se disponen finalmente, etc. Otro que es el tema de agua, con Watermex, que es muy importante, el tema de gestión de agua, el tema del agua limpia, el agua pura para beber, el agua residual, los lodos, etc., qué se hace con todo esto, cómo se trata y todas las tecnologías que están enfocadas para esto. Otro tema importantísimo que es la energía, las energías sustentables, renovables y sobre todo la eficiencia energética, son soluciones que están pensadas para ser mucho más eficiente, que ahora con la nueva situación de la reforma energética se pueden aprovechar, entonces esto lo presenta The Green Expo también y finalmente todas las soluciones para una ciudad verde, Green City presenta soluciones para las urbes. Las urbes que son un conglomerado de personas que viven en un territorio bastante tenso en términos de población, necesitan soluciones ambientales, soluciones para que de alguna manera no seamos una comunidad que consuma más recursos de los que genere. Entonces, las soluciones que se presentan en The Green Expo, pues van enfocadas a estos cuatro grandes temas. De manera paralela, se presentan dos congresos, uno que va con nosotros ya desde hace 23 años, que es el Congreso Internacional de Ecologistas Conieco, que este congreso presenta soluciones para estos cuatro temas, en donde expertos plantean, por ejemplo, las problemáticas que se presentan y las soluciones que han implementado. Hay participantes que presentan casos de éxito, como han solucionado ciertas cuestiones de medio ambiente. Hay temas que presenta el gobierno, tanto federal como el gobierno estatal o municipal, en temas de aplicación de estándares medioambientales en diferentes áreas, en recoger basura, en tratamiento de aguas, en el aprovechamiento de energías, etc. Y también tendremos de manera conjunta, por primera vez, el Congreso de Cogenera. Este congreso es especial, ¿por qué? Porque tenemos ahora con la nueva ley, con la nueva reforma energética, esta posibilidad de que la cogeneración ayude a la producción de energías renovables, de energías a partir de diferentes medios de producción, y que puedan, de alguna manera, ser compartidas con diferentes usuarios. Entonces, es un congreso muy interesante, se lleva a cabo por primera vez, y vamos a tener alrededor de unos 10 temas específicos para este congreso que se hace un día antes de que se inaugura la exposición, el día 22 de septiembre. La exposición se inaugura el día 23, y va del 23 al 25 de septiembre, en el World Trade Center de la Ciudad de México. Los horarios son de la 1 a las 8 de la noche, y las conferencias comienzan desde las 8 de la mañana. La idea es que en este foro, nuevamente, se reúna la comunidad más influyente del sector medio ambiente. Nos visitan, por supuesto, las autoridades más importantes, tanto federales, estatales, como municipales. Inclusive autoridades de otros países nos visitan también. Y por parte de los visitantes, viene gente de toda la República y también de Centroamérica. vienen a ver estas soluciones que se están presentando y que son de aplicación a sus diferentes lugares de origen.